Gracias Señor mío Jesucristo por permitirme llegar al final de este día lleno de bendiciones, experiencias y lecciones que se suman al libro de mi vida. Yo sé que este día no fue un día más, sino una oportunidad más, no sólo para vivir, sino para experimentar tu gracia en mí. Amén. Agradezco por este día que ha llegado a su fin. Te pido que hagas tu voluntad en mi vida y que siempre extiendas tu mano para sanarme de dolencias, bendecir a toda mi familia, abrir puertas económicas y para ayudarme con la ansiedad y depresión. Amén. Protégeme con tu espíritu y sobre todo para que guardes mi alma y me muestres tu salvación. Dios mío, a ti acudimos y dejamos toda preocupación porque tú tienes cuidado de nosotros. Danos una noche a la sombra de tus alas, bajo tu abrigo reconfortante. En paz me acuesto y duermo, porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. En esta noche, quiero descansar en tu presencia, renovando mi cuerpo y mente en ti. Bendice mis sueños y rodea mi hogar con tu amor y protección. Fortalece mi fe para que nunca me falle y así logre superar cada prueba que enfrente. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén.